¡Hola, hola! ¿Qué tal? Espero que es genial. Hoy, bueno, pues recién os acabo de grabar los productos terminados de mayo y no quería dejar pasar ya la oportunidad de grabaros un terminado de maquillaje porque tenía bastantes cositas ya que he estado haciendo un poquito de limpia de productos que tenía ya desde hace bastante tiempo que yo creo que ya no están para utilizar así que ya de paso, pues bueno, ya los quito de en medio os los enseño y os enseño también otras cositas que sí que las he utilizado recientemente y os cuento mi opinión sobre ellos así que nada, si queréis, quedaros y seguir viendo este vídeo Vamos al lío y vamos a comenzar con utensilios, ¿vale? Tengo dos esponjitas y algunas brochas Las esponjitas son estas de aquí una de ellas es la morada de Oriflaine que es así como ergonómica que es mi favorita de la marca aunque ha salido alguna que otra que también me está gustando bastante pero de momento esta es mi favorita la verdad es que es bastante suavita aunque aquí la veis que es que está destrozada la pobre está obviamente sin limpiar porque bueno, ¿para qué la voy a lavar? si ya la voy a tirar a la basura, ¿no? como veis está rajada por todos sitios y es que la verdad me dura súper poquito porque no sé, no sé si será por la textura no sé si es por tanto lavado que se rompe fácilmente eso es lo que no me gusta pero bueno, de vez en cuando la repongo y ya está por tenerla, la verdad, no hay problema ya es la segunda que utilizo esta me ha durado quizás un poquito más pero también es cierto que la voy alternando con otras que tengo la verdad es que es un utensilio que suelo utilizar muy a menudo y la otra que os tengo que enseñar es la Beauty Blender que me ha durado dos años hace ya tiempo que la tengo en la bolsa era como un par de meses que la deseché ya pero es que la pobre estaba fatal bueno, obviar que está sin lavar puesto que igual que la otra es un poco tontería pero está mucho menos perjudicada que la de Oriflame y ya os digo la he utilizado dos años considero que la Beauty Blender es una muy buena esponja de las mejores pero también es bastante cara la verdad pero bueno merece la pena porque dura un montón de tiempo esta es la original la que primero sacaron la rosita y ya os digo dos años es suavecita distribuye los productos genial los integra muy bien y a mí me encanta la verdad y por otro lado las brochas que voy a desechar son estas de aquí esta porque no le doy uso y hace ya muchos años que la tengo esta sí que tiene como dos partes un cepillito y por aquí como un peine así que bueno pues no la utilizo y la deseché esta tampoco la utilizo aunque antes la utilizaba como para difuminar sombras en crema pero ya tiene también muchos años pincha un poquito así que también a la basura y esta le he dado un montón de uso la he usado para polvo la he usado para colorete la he usado para un montón de cosas está ya bastante despeluchada el pelo está muy feucho y ya digo bueno pues como estoy renovando brochas pues a la basura vamos con base de maquillaje por orden quizá de lo que me pongo y tengo estas dos que enseñaros la de Rimmel London la Match Perfection es una base que me ha gustado bastante me ha encantado tiene una textura muy eh tenéis una reseña en el canal por lo tanto la dejo en la caja de info eh como decía tiene una textura consistente pero a la vez no se nota en la piel eh ya os digo eh tiene una cobertura muy ligera apenas a ver nos da cobertura nos da unifica el tono y eso y a lo mejor camufla un pelín las imperfecciones pero poco ¿vale? me gusta eh si la vuelvo a necesitar aunque estoy en modo probando cositas nuevas de base de maquillaje pero sí que la recomendaría y sí que repetiría con ella la voy a guardar para un próximo vídeo de finales de año como os comenté en una ocasión está en el tono soft beige me quedaba un pelín oscura pero en verano la disfruté muchísimo porque además ya sabéis que en verano pues no no nos maquillamos en exceso y la recomiendo mucho otra que os recomiendo que no es una base sino una BB cream que además tiene factor de protección 15 esta también esta tiene factor de protección 20 esta es la BB cream de beauty perdón de pretty by floor mar se la compré a una amiga mía de de huelva a rocío un besito guapa si me ves esta es la 02 light medium y es una BB cream que bueno para el día a día a mí me funcionó a las mil maravillas como os decía al igual que esta base de maquillaje unifica el tono de la piel tiene una cobertura ligera y no sé a mí me gustaba una duración bastante buena para ser una BB cream y la verdad es que sí que repetiría con ella no sé si en el mismo tono no recuerdo exactamente si me quedaba bien de todas formas como os digo con la anterior tenéis una una reseña que os la dejaré en la parte de abajo ¿vale? pasamos a labiales que ya lo que me queda por por enseñaros son labiales y glosses los labiales que tengo para desechar son estos de aquí este es uno de Hello Kitty que me regalaron hace tropecientos mil años cuando yo era adolescente ahora no es que sea muy vieja pero ya no soy adolescente es rojo y está completamente finiquitado vamos ya lo que le queda creo que es lo del plastiquito y prácticamente no se puede ni coger así que no sé ni dónde lo podéis encontrar porque yo creo que esto ya ni se hará este de aquí es de de One de Oriflain y sí que os lo recomiendo la verdad es que a mí me ha encantado estoy viendo a ver porque hay una cosa ahí en la pantalla que no sé lo que es pero bueno continuamos y como os decía este de Oriflain de la gama de One es de los Color Unlimited Mate Lipstick me gusta muchísimo sobre todo el tono es un frambuesa es precioso la verdad como veis está también completamente terminado y es mate tiene una duración bastante buena y bueno pues sí que volvería a repetir con él pero de momento no porque tengo muchísimos de esta tonalidad y no creo volver a repetir con este tono pero sí posiblemente con con otros tonos ¿vale? y por último de labiales tengo este de la línea Cat Suite de Wet n Wild que es en el tono Berry Recognize este de aquí era en el tono Pink BB's Pink es el de Oriflain ¿vale? y este como os digo es Berry Recognize lo tiro porque se me cayó al suelo se rompió ¿vale? y se me rompió por la parte que tapa la boca del labial y ahí podéis ver espero que lo podáis ver que está completamente seco dentro del tubo entonces pues directamente lo desecho y creo que sí me lo compraré porque es un tono que me gustaba mucho me lo ponía prácticamente para todos los looks era un tono todoterreno así que este sí que me me gustaría volverlo a reponer y vamos con glosses tengo por aquí un montón que hasta se me han caído después lo cogeré este era uno de Oriflain que también tenía mucho tiempo y le queda por las paredes pero ya no puedo cogerlo así que nada me venía un pedido de regalo y luego tengo este vale que es un gloss que me venía en un cofre que me regaló mi madre hace ya mucho tiempo que bueno está ya que como veis se han separado los componentes así que no me atrevo ni a utilizarlo este prácticamente ya no lo puedo coger es de la Power Shine de Oriflain de hace ya de los primeros que sacaron y me encantaba la verdad es un tono muy natural así como rosado con purpurina que dejaba un tono muy guay en los labios vamos no dejaba prácticamente tono sino que te hidrataba y tal pero muy bien y este es de Mercadona que yo creo que ya ni lo sabe ni está que era muchísima brillantina pero era como dorado a mi me gustaba mucho como veis lo terminé lo terminé que ya lo que queda es lo que hay en las paredes pero ya os digo creo que ya no está y tengo otro que es este de aquí que también es de Oriflain y este es de los que se apretaban por aquí y salían por esta especie de lengüeta vale pero ya es que no sale es que por mucho que lo lo doble lo apriete ya no sale entonces también lo desecho y bueno pues esto sería todo lo que tenía que enseñaros por este vídeo de productos de maquillaje espero que os haya gustado sé que son muchos productos pero realmente que haya terminado no son tantos y listo no sé os voy a dejar una encuesta por la parte de la esquina para que pinchéis en la especie de i que saldrá vale porque no sé si queréis que os siga haciendo así vídeos específicos de productos terminados de maquillaje o preferís que lo meta con los productos terminados de cosmética porque bueno normalmente cuando terminamos las cosas de maquillaje tarda muchísimo tiempo y para rellenar una bolsa la verdad es que hay que echarle tela así que os dejo la encuestita por aquí vale para que pinchéis la i vale y deis a la opción que más queráis y creo que no se me ha olvidado nada más un besito enorme y hasta el próximo no